Bueno, nosotros nos interesamos por el tema del valle porque sabemos que la gastronomía hoy en día es el eje primordial para el desarrollo de los pueblos y de sus hombres. Y nuestra gastronomía ha tomado mucho auge a nivel nacional e internacional y es importante ya ir sacando el producto de acá, ¿no? Bueno, sé que hay mucha juventud acá, hay mucha gente interesada en el tema gastronómico, pero a veces por los recursos es que nos toman o no optan por esta carrera porque es una carrera que también es demasiado rentable, ¿no? Y apostamos por el valle y vamos a ver qué tal nos trata esta zona del Perú, ¿no? Como empresa, ¿dónde vienen operando desde hace buen tiempo? Bueno, nosotros estamos constituidos como empresa, es una empresa de servicios generales en gastronomía. Díaz Marzat, nuestro domicilio fiscal es en Santo Dominguito, en Trujillo. Ahí también tenemos el tema del instituto y recién ampliándonos ya en venir al valle a trabajar con este proyecto, ¿no? Bueno, de hecho sabemos que hay muchos jóvenes que se trasladan hasta Trujillo para ir a algún instituto o alguna institución de preparación, todo prácticamente sobre el tema de la gastronomía y seguramente estarán interesados en poder contar ya con esta oportunidad. ¿Cómo y de qué manera se van a llevar las clases? ¿Qué tiempo conlleva todo esto? Bueno, nosotros el día 29 estamos aperturando ya nuestras dos opciones para el valle, tanto específicamente en lo que es ICER, así es el nombre de la escuela, ICER Escuela de Gastronomía. Es una carrera técnica de 18 meses, los cuales van a ser carreras 100% prácticas, ¿no? Lo que queremos es que la persona que venga a nuestra institución pueda de repente a los 18 meses ya contar hasta con un puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el requisito primordial, por ejemplo, como para que exista un buen chef, exista una persona con esa capacidad de poder preparar la rica comida peruana y también la internacional, obviamente? Bueno, yo siempre he dicho que el mejor requisito para el tema de la cocina es tener mucha pasión y mucho amor. Esa es la base de ser un buen cocinero. Ahí está el gusto, ¿no? Ahí está el gusto, tú puedes buscar la mejor receta, ahora tenemos el internet, ¿no? Puedes buscar la mejor receta que tú quieras, pero si no tienes la pasión, no tienes el amor por la cocina y la sazón que va de la mano, entonces no vas a llegar a ser un buen cocinero, porque la cocina es 100% práctica. ¿Solamente van a dedicarse a la enseñanza de la gastronomía, de la comida neta peruana, o también hay repostería y algunas otras cosas? Nuestra carrera técnica está incluida con lo que es introducción a la cocina peruana, técnicas culinarias, cocina peruana 1, cocina peruana 2, pescados y mariscos, cocina internacional, vamos a tener lo que es repostería, bar y servicio de atención al cliente, que es importante en el tema gastronómico también. ¿Estarás tú acompañado de algunas otras personas? Sí, tenemos nosotros un equipo de trabajo que viene de Lima, viene personal de Trujillo también, tenemos un personal que viene también, un chef de Piura, entonces estamos armando todo un equipo, de acuerdo a como vayan las necesidades vamos a ir incrementando nuestro personal y dando un servicio de calidad, porque queremos tener que nuestra primera promoción de egresados sean los mejores del valle en el tema gastronómico. ¡Gracias!